Javier Barrantes es un adulto mayor vecino de Osa, quien hizo en enero pasado su segundo viaje en bicicleta desde Paso Canoas hasta Guanacaste. Su viaje lo realizó en compañía de su hijo y varios amigos. El Sueño Dorado, así se denomina el viaje que realizó. Su travesía fue homenajeada en el Colegio de Concepción de Daniel Flores en Pérez Teledón. Precisamente el director de la institución lo acompañó en el viaje este año. Bueno, Javier Barrantes es un vecino de Ciudad Cortés. Es un señor de 84 años que ya por segundo año consecutivo hace un viaje hacia Guanacaste, específicamente a Santa Cruz. Desde Ciudad Cortés el primer año y en el segundo año, ya este 2015, lo hizo desde la frontera con Paso Canoas. Entonces, digamos, es como rendirle un tributo a una persona de 84 años que, pues, de alguna manera es un ejemplo para todos nosotros, digamos, que estamos un poquito más jóvenes y que a veces nos cuesta un poquito el ejercicio. De acuerdo con el dedicado, este viaje es un sueño hecho realidad. Yo nací en Arado, de Santa Cruz de Guanacaste. Yo todo el tiempo he ido, más o menos en enero, ¿verdad?, toda la vida, a pasear, a ver mi familia. En un día que andaba paseando en bicicleta con mi hijo, este que está aquí presente, me dice, papá, me dice, si yo le digo que fuéramos a Santa Cruz de Guanacaste en bicicleta, ¿qué me diría? Y yo, está bueno. Entonces me dice, vamos a prepararnos. Y comenzamos a prepararnos porque tenemos, teníamos seis meses, cogemos seis meses del año para prepararnos. Barrantes afirma que para él mismo se prepara con siete meses de anticipación y en junio próximo comenzará, por cierto, su entrenamiento para enero del 2016. Este va a ser un año que vamos a brincar de la costanera a la internacional, a salir de, ¿cómo es que se llama esto?, de Caldera, a salir allá por Cuatro Cruces, o sea, Miramar. ¿Más kilómetros entonces? A montar, ah sí, claro que sí, a montarnos a la... Cabe indicar que este homenaje se llevó a cabo como parte de las actividades del Día del Deporte en el Centro Educativo. Sí, nosotros tenemos programado varias actividades, digamos, entre esas la práctica de zumba, una exhibición también de artes marciales y los deportes tradicionales que son, por ejemplo, el fútbol, el tenis de mesa.